Esta semana, nuestro macho dominante del grupo de solteros de gorilas de Loro Parque ha cumplido 20 años y queremos celebrarlo con vosotros. Como ya conocéis, Aladín es un líder muy bueno dentro del grupo porque es muy tranquilo con otros individuos y a pesar de que siempre tiene que estar pendiente de mantener su rango social, es bastante comprensivo con el resto. Sobre todo, lo fue mucho con Kiburi y Ubongo, los dos últimos machos que se incorporaron a nuestro grupo y gracias a él han aprendido mucho sobre cómo ser un gran gorila. Aladín no solamente es un buen individuo con otros animales de su especie, sino que con los cuidadores también guarda una muy buena relación. Y se puede ver, por ejemplo, cuando hacemos alguna conducta de entrenamiento o le pesamos, pues que siempre está muy cercano con los cuidadores, muy tranquilo y le encanta interactuar con nosotros porque es como si fuéramos parte de la familia. En este día tan importante para él, pues le hemos querido dar una gran sorpresa y le hemos preparado en su dormitorio interior una variedad de frutas y verduras, sobre todo las que más les gustan, como la sandía, por ejemplo, para que al llegar se encontraran con esa grata sorpresa que nos esperaba seguramente durante todo el día. ¡Gracias!